Todo empezó como si nada, estaba solo y aburrido Era una tarde más, dudando de mi destino Pedí un deseo para esa navidad Que de alguna u otra forma, ver mi sueño realidad Todo fue muy raro, pero tuvo una señal Fue un impulso con la cámara y empezar a grabarme Fui a dormir emocionado, eras una madrugada Pero no era una más, mi vida se transformaba Tuve la corazón nada, no me podía dormir El video recién subido y había algo dentro de mí Pasaron las semanas en verano y yo recuerdo Si tenía 20 vistas, estaba más que satisfecho Era solo un sueño conquistar una sonrisa Poder ser yo y así causar tu risa Que te olvides de problemas y solo entretenerte Que de alguna u otra forma vos sonrieras al verme Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construida a cada paso Llorando de emoción yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construida a cada paso Llorando de emoción yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado En la escuela estoy callado tirado sobre mi banco Y no logro concentrarme por pensar y estoy colgado Aunque nadie me creyera y todos se me burlaran Sabía que con videos algo grande me esperaba Profesores, mis amigos, mi familia y todo el mundo Me decían que abandone este hobby inmaduro Y pensé en dejarlo en serio, no había nada positivo No me miraba a nadie, solo causaba conflictos A pesar de todo yo quería demostrarles Que se equivocaban en subestimarme Y pasó un año y medio y cuando menos lo esperaba Boom, la rueda de la vida que me iluminaba Y sé que el tiempo ayuda si lo pones de tu lado Si abrís la mente un poco y dejas de ver cuadrado Verás con otros ojos, más que intermedio Soy persona como vos, internet es solo un medio Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construida a cada paso Llorando de emoción yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construida a cada paso Llorando de emoción yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Una fiesta me invitaron, fui de hondi por un rato Pensaba estar sentado y charlando Pero estaba asustado, había mucha gente gritando Azotando un portón, estaba desconcertado Me subieron al escenario y nunca lo olvidaré Con pánico escénico y sin saber qué hacer No lo podía creer, estaban gritando mi nombre Nunca los había visto y pensar que me conocen La euforia fue increíble, no lo hubiera imaginado El destino me regaló más de lo que había soñado Quería que mis videos sean como un remedio En base a risa y carcajadas para los malos momentos Aunque no los conozcamos, muchas muchas gracias Por regalarme su amistad desde lejos en la distancia Sigan sus proyectos, no se rindan Solo sigan escalón por escalón Mirando siempre hacia arriba Cada carta, un mensaje, un afiche, una foto Me dibujo una sonrisa instantánea en el rostro Yo no quiero ser tu ídolo, no quiero que me amen Yo quiero ser tu amigo el que te alegre en esas tardes Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal, construida cada paso Llorando de emoción, yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal, construida cada paso Llorando de emoción, yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Gracias a ustedes soy lo que soy ahora Simplemente quería agradecerles Esta es mi historia